Suscribete el micrófono. ¿En serio? Bueno, no importa. Sigue, sigue jugando. ¿Qué le pasó? Es que recordé ayer que hice una grabación para poner un video de fondo. No le ajusté a tres para grabar la voz. ¿De qué te dolan de servicio? La cagaste. ¿Qué le pasó? La cagaste, nena. No mames. Ah, no sé ni por qué sigo grabando si... Sí, soy una chica. A ver, ahorita voy, ahorita voy. Oh tía, acá hay muchos sentidos. No jodas. ¡No jodas! ¡Ah! Soy una armilla, déjame embarcar. Vamos a ayudar a Foxy. ¿Tienes una hacha o algo para defender menos? Toma, toma. Ahí está. Vamos, vamos, a ayudar a Foxy. Ahora sí, están dañando la armilla. Ahorita, ve, ahorita, ve. ¿Dónde estás? Creo que ya murió. Ok, vamos, vamos. Te morí. ¿Te moriste? Sí. Vamos, vamos, a vengarla. Me mató Miguel. El rey que te ve. Lo, 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 lo hacker de mierda. Ah, ya te vi. Es que es hacker, es hacker, es hacker. Tiene anti-knockback. Ten cuidado, ten cuidado. Lo voy a grabar. Ya está grabado este mierda. Vamos, vamos, vamos. ¿Ves? Tiene anti-avisos. ¿Viste? Tiene anti-knockback. Tiene anti-knockback. Tiene anti-knockback. Tiene anti-knockback. Y kill ahora y no sé qué mierda más. Más puto no puedo hacer. Vamos a otra. Veintitrés, ok. Vuelta a la veintitrés. A ver si le compré. Ahí estamos los tres. Oscar tiene suelto porque está en medio. Me dicen cuando empiece ya. ¡Amate, Oscar! No me pierdas. Me dicen cuando empiece a grabar. Ya, dale. Si, ya estoy grabando. Ya estoy grabando hace rato. Marco, ayuda. Estoy en medio de Óscar, Óscar te gusta. ¿Voy a tu hilo o tu vienes? Ok, como quieres, como quieres. Víralo a mi, yo te chorito. Ok, ok. Ahorita te vamos a ayudar. ¿Ya fue aquí? Sí. A ver. Que no me boten. Que no me boten. Ah, era, era vos, Santa. Te quiero ver. No quiero que, mira. Este ya se... No, los huevitos, los huevitos. Tienes poder, hijo. Lánzame flechita, lánzame flechita. Es que quiero más. Esto. Manita. Óscar. Óscar. Toma, toma. Óscar. ¡Ayuda! No, ahorita voy. Disculpa. ¿Sigue vivo? Sí, sí, sí. Ahí, ahí, ahí. Ya, ven, ven, ven. Ah, es que... Yo tengo algo. ¿Tienen comida? Ah, no, yo tengo. ¿Tienen algo para... Eh, vamos allá, vamos allá, vamos allá. Acá, acá, acá. No, en serio, Óscar. No nos dejes en esas cosas. Aguas por atrás. Aguas. Aguas. ¿Qué hacen? Les disparan. No, que es pendejos. No, que es pendejo. ¡Ja, ja, ja! 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 Jajajaja. No, se es pendejo, dale. No, que... ¿Quién queda? ¿Y cómo apareció ahí? A ver, dale, dale Foxy, dale, vamos, tú puedes, vamos, vamos, bueno, ah, tiene antinocua parece, sube, sube, empújalo, empújalo, pégale, 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 empújalo, vamos, eso, 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 bueno, buena, 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 bueno Foxy, dale, dale, tú puedes, tú puedes, aunque atrás hay gente, atrás, atrás, retrocede, retrocede, ahí hay alguien, vamos, 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 sigue retrocediendo, trate de hacer puente, sigue, 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 vamos, vamos, sigue, sigue, ahí, 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 no sabe, no sabe nada, épico athlete, vamos, vamos, dale, 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 LOL, ¿tienes hacker? Ah, está laqueado, ahí, ahí, dale, dale, mátalo, mátalo, si le gana, si le gana, te salvo el lag, te salvo el lag, buena, buena, no, tienes pechera, ven, 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 mira, 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 al que está haciendo puente, mátalo, ahí al medio, dale, 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 no, 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 hazte, hazte el que no tienes, hazte el que no tienes, y ahí, 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 no, 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 déjalo, 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 Está loco, está loco, está loco, está loco, déjalo, 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 déjalo. Vamos a ver qué está haciendo. Yo te aviso, yo te aviso, te han preparado el arco. Yo te aviso, ya, ahí, 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 pésame. No, 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 estoy en su punto de vista y sí se ve que le va a disparar. Ahí, 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 entonces no, no, no. Nada más se ve que le está pegando. Bolitas de nieve. Puse una barrera en caso de que se caiga o algo. Ah, ok, ok. Estoy comprobando a ver si no es hacker. Eso es lo que yo hago. ¡Dispara! Ya, dale, 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 dale. ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Casi se cae! Dale, dale, dale. ¡Casi se cae! ¡Uy, uy, dale, dale, dale! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! Otra vez, espérate. Ahí, ahí, dale. ¡Uy, dile, dile! ¡A la otra vez, otra vez! Ya no, ya no, ya no. Tendrías que darle por el otro lado. Estoy en su punto de vista. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Foxy, dale, dale, dale! ¡Otra vez, otra vez! ¡Casi! ¡Casi! ¡Ah, no, no tienes bola de nieve! ¡No, no, no! ¡Uy, ten cuidado, ten cuidado! Encima le va más que va que eso, ¿no? Sí, pero lo puedes tumbar. Trata de hacer puente. ¡Oh, haz altura, haz altura! ¡Altura, altura, altura! ¡Ya! Para que ve, seguro que sos campeazos. Sí, altura, altura. Yo te digo que se va a ganar algo. ¡Cuidado! Ten cuidado, ten cuidado. Hazte tu plataforma. Hazte tu plataforma. Para atrás, para atrás. ¡Mira, mira, mira! No sé si llegas ahí. No, 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 todavía. ¡Ah, qué tonto! ¡Eh, eh, hacker, hacker, hacker! ¡Baja, baja, baja, Foxy, baja! ¡Baja, Foxy, baja! ¿Ves? No, hizo la del bug, hizo la del bug. ¿Qué es eso? ¡Dios! ¡Ganaste! ¡Buena! Ahí están tus cosas, para que vean. Haciendo el bug, para el coro. ¡Ah, ganaste un Dubilek! ¡Creo! ¡Ah, sí, cierto, cierto! ¡Ven, Foxy, ven! ¡Acá, acá, ven! ¡Aquí, ven! Eh, ¿dónde estás, Marco? ¡Acá, acá! ¡Acá, ven, ven! ¡Aquí, dale click! ¡A ver! ¡Aquí, dale click! ¡En medio! ¡En medio, en medio! ¡A la caja! ¡A ver, no! ¿Qué ganaste? ¡Un regalo imaginario! ¡Claro! ¡No has conseguido nada! ¿No dice nada? ¡Has conseguido! ¡De regalo imaginario! ¡Dice! ¡Dice, Manasol, que no has conseguido nada!